Escuches mi latina.ca, tu punto de encuentro. Buenas noches, tenga todo mi gente latina. Hoy estamos desde el Club Aluro para recibir a DJ López. Acompáñanos. ¿Cómo te encuentras, DJ? Bueno, yo me encuentro muy contento por el triunfo de Colombia y quiero darle las gracias a ustedes que están con nosotros y como siempre sabrando del buen sabor del 100% de la rumba colombiana aquí esta noche. Bueno, cuéntanos un poco qué pasa hoy acá en Club Aluro. Bueno, mira, así como el Mundial paró el mundo, Colombia paró el mundo esta noche y creo que sí que estamos celebrando la victoria esta noche de Colombia, que tuvimos un gran partido y vamos para adelante con ustedes y gracias a todos los que nos apoyan esta noche. Muy bien, excelente. Cuéntanos un poco cómo han sido tus inicios en tu carrera como DJ. Mira, lo más importante es reconocer los valores de cada cual, empezar de cero y estar en la misma posición de cada cual y quiero darle las gracias a todos los que nos han apoyado y que viva Colombia esta noche. ¿Cómo te sientes tú al ser una persona de raíces latinas trabajando con tus raíces acá en Montreal? Bueno, lastimosamente cuando uno está en el país no se da cuenta de lo que tiene, pero estamos aquí en Montreal, Canadá esta noche y estamos demostrando que Colombia sí puede y que viva Colombia. Bueno, DJ López, muchísimas gracias por tu participación con nosotros ahora. Por favor, darnos un saludito a la gente de Pilatina. Y quiero las gracias a ustedes, a Radio Milatina Ponceba, por darnos el corazón y por sentirnos únicamente aquí en Lo Latino y que viva Colombia esta noche. Y los invito para que gocen esta noche con la rumba colombiana de DJ López. Gracias a todos. EscuchesMilatina.ca Tu punto de encuentro